Jajamim nos enseña que hubo un decreto sobre Elíacoen, el cual, loa Lenu, pero sus descendientes por los que él había hecho, iban a vivir muy poquito. Parte de sus descendientes fueron Raba y Abaye, los cuales la Gemara en Masejes de Rosh Hashanah nos cuenta, de los cuales uno vivió 40 años, ya que se cumplió el decreto, y el otro vivió 60 años. Pero pregunta la Gemara si es así, que los dos tenían un mismo decreto, el mismo decreto irreversible, ¿por qué a uno se le alargó 20 años más de vida que al otro que tenía tan solo 40 años? Es mucha la diferencia. Explica la Gemara muy fácil, uno de ellos, que se dedicaba al estudio de Torah, vivió 40 años, mientras que el otro, aparte de su estudio de Torah, hacía también Gesed, Gemilut Hasadín, hacía cosas de bondad con el otro. Por eso Kakadu Baruj Hu rompió el decreto y lo hizo vivir 60 años. Vemos de aquí, nos explica Jajamim, que importante es el Gesed, que a pesar de que la persona también estaba ocupada en Torah, pero ahora por hacer la Mizbat de Gesed, un decreto de los Shammayim que hubo, que nunca se canceló en todas las otras generaciones, a pesar de que este decreto se rompió por completo y le alargaron la vida a este Talmid Jajam para que viva más de 20 años. Una diferencia tremenda, de aquí dice nuestro Jajamim, el simple hecho de que la persona se ocupa en hacer Gesed, se preocupa del otro, Kakadu Baruj Hu puede borrar todos los decretos de Sat Hashem, que por ocuparnos siempre nosotros de la Mizbat de Gesed, Kakadu Baruj Hu siempre nos mande decretos buenos y veamos solamente Yeshua de Nechamot. ¡Suscríbete al canal!